Hola, amiga o amigo. Señor, si quieres puedes limpiarme. Es la oración desgarrada de un leproso. Aparece en el Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas y dice así, Estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie, y añadió, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les coste. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse al lugar despoblado para orar. Es impresionante la situación de los leprosos en el mundo antiguo. Los arrojaban fuera de las aldeas o de las ciudades, vivían en cuevas, y allí se alimentaban de lo poco o mucho que les llevaba la familia, y que cada uno podía recoger. Además, si alguna persona se acercaba a ellos, tenían que gritarle, para evitar el contagio. Eran medidas muy duras. Y el Evangelio nos dice que uno de estos, se salta a todas las prescripciones, se mete entre la gente, y se acerca a Jesús. Lo normal es que hubieran empezado a apedrearle, pero Jesús le acogió con afecto y con cariño, y le curó de su lepra. Ya los santos padres comparaban la lepra con el pecado. Nosotros hoy, para curar la lepra tenemos medicinas, gracias a Dios. Y es una pena que por nuestra cicatería sigue existiendo esta enfermedad, porque la lepra puede curarse. Pero hay una lepra peor, que es la lepra, como decían los santos padres, del pecado. Sí, comprendo que hablar del pecado no está bien. No hace poco, una persona metida en el mundo de la gente elegante me decía, pero padre, ¿por qué habla del pecado? Claro, hoy se llaman otras cosas. A quedarse con el dinero que no es suyo se llama ingeniería financiera. A la explotación de los países pobres se lo llama globalización. Al abandono de los mayores, porque ya no nos interesan, se llama derecho a vivir, derecho a seguir mi vida. Hemos ido disfrazando todo lo que es pecado de palabras bonitas, y así Dios no puede curarnos. Pero si eres una persona que no te encuentras a gusto con tu conciencia, que no te encuentres a gusto con lo que estás haciendo, que crees todavía que hay cosas que están bien y que están mal, no dudes en acudir a Jesús. Y dile, como es el leproso del Evangelio, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él puede enseñarte a descubrir lo que hay en mal en tu vida, y a curarte del pecado que te aprisiona, porque Él quiere que seas libre y que vivas con alegría. Te espero mañana en Dios Existe V.